hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un vídeo en skin club abriendo las nuevas cajas que hay hay tres nuevas cajas de farm sinónico hay farm armas de cd farm de armas de tt y hay farm desert eagle también bien así vamos a estar probando las vamos a puntuarla seguramente también en un top así que bueno si te gusta este tipo de vídeos ya sabes que compartiéndolo con tus amigos me ayudan muchísimo así que comencemos si te interesa apostar en la página tienes el link en la descripción bien que el postante de ese link es un 10% de bueno o sea que si puestas 200 dólares te realan 20 solamente por registrarte de un link y aparte de eso estás participando en un sorteo de 400 dólares en skins este mes de julio estamos sorteando 400 dólares en skins un paracor knife keycard en el de 180 un falchion knife de 115 y una m4 a una super bestia en factory new de unos 105 dólares lo único que tenés que hacer para participar es depositar con cualquiera de mis códigos de skin club de este mes de julio los puedes obtener tanto en mi disco o en cualquier vídeo youtube que sea de julio y de skin club recordar que un dólar equivale a un ticket así que cuanto más deposites más chances vas a tener de ganar vamos esterrando a los ganadores a final de mes le voy a pedir al admin de skin club 3 trae el link y enviarle los premios mucha suerte a todos método de pago bici mastercard que os apego más de 100 métodos de pagos tienen pain retailers que si son de argentina tienen pago fácil y rapid pago tienen la opción de pagar con skins mediante skin back tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo mediante paypal y muchos otros métodos de pago y por último tiene la opción de coins paid para pagar con cripto monedas así que bueno las cajas son tres tenemos para este parte sería y para el de serie todas valen un dólar vamos a probando todas van similar a la de farmac y forma web así que empezamos con la de 7 no antes puntos por caja me parece bien y que tenemos pérdidas tenemos la genera y la siguiente y la tur después todo además son profit el tema que claro está tienen 44 está un 20 y están 20 o sea tenemos un 84 por ciento de pérdidas pero bueno vamos a probar un poquito de suerte vamos a ir un par no se abriré que yo y es tirada de cada una para probar la primera está bien después todas pérdidas y señor no obtengo la cara que te gustaría el año negro la traidor para cortes para más son no está mal pero toda esta caja la veo para abrir una sola es cuando te queda un dólar en la página y si es que hago y bueno busco un arma de seteo de pt o una de serie porque como están viendo la única que tira cada tanto en las aires y las otras por ahora ni las vimos ahora que son un porcentaje bajo si lo sé pero igual o sea para que me den todas bueno ahí está una bien para que otra bien para que miento a tour no quiero esto en este caso 18 dólares casi 19 de 5 muy bien me dio dos fallos en el mental una arma de 2000 que no usa nadie pero la podríamos vender y abrirnos con esos 19 dólares casi casi cuatro tiradas de éstas casi todas las tiradas son similares sea una aires y todas las demás pérdidas obviamente no promedio de lo que no pasa ahora una suerte de una tirada tuvimos suerte y nos dio un poquito más pero bueno acá 565 recuperamos porque porque me dio las aires en pantrime un medio de las vistas así que bueno última tirada de esta caja fan 7 y yo creo que me fui con prof y de cualquier manera no sé cuándo sabrís sinceramente ya perdí la cuenta 6 tenía 2000 gasté 30 dólares tengo 37 o sea que gané unos 7 dólares vamos a ver cómo ya me va con las fans 7 y con las partes del perdón tenemos acá lo mismo sale un dólar y tenemos como pérdida la clear polymer y la of world pero además son ganancias lo bueno esta caja bueno lo bueno que son solados perdidas pero un porcentaje son mucho más es un 89 por ciento la pérdida bien o sea que hay más chance de perder en esta caja que en la de antiterrorista así que vamos a probar si son azules ya sabemos son pérdidas y no son azules son ganancias sencillo de la cuenta en este caso perdimos bastante sacamos 2 32 de 5 a ver pero vimos un 50 por ciento para hacer una caja de farm no es tanto un 50 por ciento bien las cajas por ejemplo de farmaca es mucho más arriesgado porque te da 6 dólares o te da 20 centavos pero bueno también es riesgo o beneficio no hasta ahora ni una buena fueron todas las mismas bien una bloca y water elemental la water elemental no para mirar gas y sacamos el 41 de 5 por lo que estoy viendo si te sale por lo menos una cualquiera de estas en la tirada de 5 recupera la actividad y tener profit bien pero te tiene que salir una por lo menos si te sale dos triunfantes complicados llegados y estamos viendo que si nos salió una de onda hasta ahora bien pero bueno tal vez quien te dice que tenemos un poquito más de suerte y nos da dos última tirada para haber también gastado 30 dólares en esta cajita para comprar como nos juegues antes damos 37 casi 38 en la de farm antiterrorista y en la de fan terrorista sacamos bueno hay otra profit la nuclear garden esta caja sacamos unos 20 dólares perdimos 10 dólares en la otra ganamos casi 8 así que bueno a ver no estamos mal estamos más o menos como empezamos y última caja la de ser y el vamos a ver la diferencia de la otra caja de ser y el que diferencia hay bueno por lo que estoy viendo esta caja es más arriesgada que la de ser y el común porque como ven el precio es el mismo bien o sea que no cambia mucho así que bueno directivo to play y light ride ninguna sartes queremos tenemos como un 41 más 19 60 más 28 88 y acá los céntimos 89 casi 90 bien o sea que una tirada de 10 me tendría que dar una por lo menos o sea que la de 5 no más seguro nada pero la primera hayan medio profil medio esta mecha industria que vale de 3 a 370 o sea 568 de 5 bien tener la tirada profit vamos a día hasta que tengamos 1910 para abrir en todas 10 dólares y vamos a hacer un ranking que la cuarta está demasiado bien la cuarta 16 dólares bueno ya creo que tenemos cajita ganadora más o menos ya podemos ir predicando quién puede ser la ganadora y quién no yo creo que ya tengo la lista de la lista hecha bien a ver en este caso más o menos a ver lo bueno un dólar está alguno que no se está perdiendo tanto tampoco pero estamos muy sólidos te digo estamos demasiado solos a ver otra dirá acá ninguna nos quedan dos tiradas de 5 260 de 5 igual ya te digo que creo que estamos en profit con esta casa bien porque habíamos terminado con 58 dólares ya tenemos 30 con esta o sea que y encima no en el código rojo de 19 o sea ya sabemos qué caja es la mejor pues ya tirada muy bien la de seguir es la verdad la que más recomiendo de las tres la verdad me impresiona esta gasta y se la recomiendo bien sinceramente recuerden que apostando de línea descripción tiene un 10% de bonus bien los 38 y en vez que habíamos empezado con 58 con 30 dólares sacamos 54 top 3 de las cajas a mi gusto y al profil top 1 de seriguel top 2 la caja de 7 y top 3 la caja de terroristas un top a mi gusto y apertura de profit de hoy no lo veo nada mal ninguna de las tres cajas la peor perdimos nada no perdimos ni un 15 por ciento en la intermedia ganamos ganamos un 20 por ciento y en la última hicimos casi un por dos o sea que muy bien y para jugarnos un poco las batallitas puse 5 y 5 de las otras farm que nos abrimos en este vídeo así también aprovechamos un poco la batalla ya que las tenemos y tanto le habíamos pedido anteriormente vamos a usarla en este caso de una cartel al viejo empezamos mal nosotros pero como recuperar todavía nos quedan dos de acá y 5 agua de pedido si le da una camalla me excluye eso seguro de 8 dólares abajo pero si no les llega a dar nada vamos a la victoria gastamos 10 dólares el 10 dólares con esta apertura bien me dio una mortis casi 4 dólares si me da una golpe más a mí y a él no le puede ganar cuatro dólares bien igual creo que no lo recupero lo de él así que necesitaría una golpe más porque su cartel fue muy buena con nueve dólares con uno sea bien hago otra golpe mortis se define toda la última por favor no le den nada creo que ganamos creo que ganamos en total sacamos no se puede enamorar no me ganaste sí señor los dos obtuvimos profilos era más de 10 dólares pero ganador fue el señor asilo con 23 dólares de beneficio para casa de de forma y no fue demasiado bien así que bueno sin acá los subgrates bien hoy conseguimos muchos puntos del evento así que vamos a empezar recuerden que tiene un sorteo en la descripción bien gente por si quieren participar a otros estén en la quincita entre 6 y 12 dólares estamos sorteando últimamente así que la verdad se lo recomiendo bastante empezamos con cuatro aves con un por 10 derecha me parece bien acá free class la verdad bastante fea no les voy a mentir pero 41 dólares vale así que si me salía y vamos a festejar pero no me salió vamos con la siguiente 19 dólares a 19% perdón a la derecha y también tiene que frenar y no freno o sea que voy a hacer un poco algo más seguro un por dos 39 por ciento de la derecha de 15 pasaríamos a 35 y ahora sí de frenar por favor no me vas a patinar ya que me patina frená 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 mirá por cuánto se pasó puse 39 y aún 42 por 3 por 38 por ciento a la izquierda cambiamos de lado a ver si también cambia un poco la suerte y no va nada mal te digo esto crees lo clavamos en todo el medio perfecto bien recuperamos un poco de aire nuevamente estamos en profil gastamos 100 dólares en el vídeo de hoy la verdad gastamos 100 dólares solamente y duró bastante vídeos obviamente abrimos todas casas de fans de verdad pero igual que vivimos estamos en profil tenemos 140 así que recomendamos mucho las cajas de fans y tienen que apostar poco balance la verdad vienen bastante bien y eso que los sucre y gordos nos está yendo bastante bien como en este yo creo que hacer uno o dos más y ya está no sé por qué tengo un presentimiento de hacer un por 10 derecha si me llega a salir soy yo literal o sea puse 12 dólares con 150 y me estaría llevando 129 por favor patina 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 no me lo dio a la izquierda que hijo de puta porque cambié el lado yo también tan cerca estuve no puedo creer 30 dólares vamos a un cuchillito me voy con un cuchillito yo un cuchillito a festejar y terminamos el vídeo cuánto salió más barato nada yo navaja no quiero tampoco una navaja yo tan caro están los otros no son navajas acá hay un rostal me sirve cauda el rostal 50 60 por ciento a la derecha por favor reciba cada un 2 por ciento a la izquierda de esto me lo tenés que dar patina patino y me encanta y de ahí todo nos vamos con profit empezamos con 100 por así decirlo y nos fuimos con 162 dólares así que nada gente espero que les haya gustado este vídeo si les gustó el like suscríbanse dejen un comentario no sabían que tienen el link en la descripción para depositar así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós